... Ah, ¿te lo compraste al final? Estoy escuchando un mensaje de Moncho ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Dale, manejalo vos, manejalo vos como vos quieras Última hablás con él, se la lleva O no sé, hablá con Juan Manejalo vos, yo te doy la noticia de que hay una cámara más Con eso podemos estar Más coordinados a que todos tengan una cámara, digamos, para laburar Y ya faltaría lo del cargador Y bueno, nada más Pero ya veis, a ser una cámara que se le fortuna Ya tenemos una ¿Qué te iba a decir? Y hablálo con Juan y bueno Y después me decís A ver qué onda, si se la llevas, si no Me avisás Te dejo que voy a filmar un partido Ah, te acordaste que laburabas Si No, justo estoy hablando con Moncho Con el jefe Tuti capi Tuti capi ¡Nos vemos! Un возмüt vogado Un objeto Hach Unfolk Chico, chico, por favor, ahí me liberan, por favor. ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Vale, vale! ¿Qué equipo son estos chubis? ¡Vale! 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 ¡Vale, amigo! ¡Gacho! ¡Vale, Gacho! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Se hace una birra! ¡Ah! Se hace ya está picada acá, ¿no? Me pones porque no puedo Se roblean de laburá ¿no? Se roblean de laburá 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 jajaja uuuh, agargo yo un trago con los palitos en la mano jajaja va mira la regla de los 10 segundos uno, otro, otro toma de graja, no pude ganar va López va el lor, no pude ganar no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no cojo, cojo que hizo le vamos rotando ya se va la de laègia pasajero A mí vinimos los dos con una picada en el... ahora saco el jamón y el queso yo tiene una mortadela en casa me dice rea falta el sinzano che, que fecha iríamos si vamos a comer? vamos... cuando lo paremos acá pero tenemos que comer asado acá todos los días no estoy pero el tema es que no pincha que cosa? con parrilla y calcón era buena para ir a la corta para ir a la corta cuando? enero antes o después del viaje? yo al sur no voy pero voy al Astonino, otro lado no voy voy al Astonino, otro lado no voy entonces estas pinchando lo del sur por que? no, otra playa no voy no, no amigo ya se me iba a mover, ya se me iba a mover el norte ya plantea ahí ya acá yo quiero ir a descansar a Nova donde haya 10 millones de personas aquí por día si entonces amigo vamos a seguir con la Doña vamos a jugar a este hijo llegamos a la Doña? no, no a la Doña me refiero a la Marta yo tengo gol yo tengo gol yo tengo gol mañana no venís acá mañana no venís acá no? ¿eh? ¿por que no iba a venir? no me dijeron no, el lunes no, el lunes no vengo con dos dale dale Coco un susito Gonzalo dale 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 La bola es que no hay Si declaramos que no No, no, pues Jajajaja 5, 5 cambios O de la bolosa de mi familia O de la bolosa O de la bolosa No se si... ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Dale, Gregorio! ¡Ven, carajo! ¡Anda! ¡Así dale! ¡Ale Hijo dale! ¡Date vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! Mira como está cerca aca ya que es un vino ¿la salito? muy bien es una banda muy bien aca lo aprendo aca 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 ¡Gracias, Lucas! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Júy! ¿Tragaste algunos de los goles de la fecha? No lo vi los goles de la fecha que se vieron. Igual lo suben con los celulares, con los iPhone, ¿no? Con los videos acá. ¿Eh? Bien, Mayra, bien. Dale, 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 dale. Machos. Machos. Ahí. ¡Bien! Sí, 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 sí. Tranquilo. ¿Qué hace? Ahí está. Ahí está. ¡Cambio! Action pere quarters, cambio. ¡Cambio, cambios! ¡Juego! 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 Juegojet, Juegojet. ¡Sorga, Juegojet! ¡Famigo! ¡Studiojet, Operiojet! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Volvete! ¡Volvete! Mínimo un mes Llegados ¡Volvete! ¡Aguasto! ¡Aguasto! ¡Llegados! ¡Bien ширu 차p, o 남al,ирices! Dale Fran, dale Fran. ¿Lo comiste? Dale. ¡Oh! ¡Oh! ¿Está bien vos? Sí, sí, vino otro partido y el Terce... Ah, porque estaba escuchando ahí que está bien. Está bien. ¿Pero está bien? No aparece pero es médico. ¡Ja, ja, ja! ¡Déjale a mí! ¡Llevaré! ¡Llevaré! ¿Querés que estás mierda? Fijate boludo. ¡Felipe! ¡Qué te vende de última! ¡Llevaré! Tengo que irte de la bula. Tengo que irte de la bula y te va a la bula. ¡Llevaré! ¡Llevaré! Gracias. 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 No van a paratar, que mantienen un árbitro no van a... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pero qué es que se lo llamen? Yo rompe la pelota, ¿vo te parece? Hay que justificar el suelo. Está muy bien. Nada más yo por los pibes... ¿Qué mentira que sos? Eh, mirá que no se escucha tanto. Si estás tan lejos no se escucha en la cámara, eh. Eso sí, que no. ¿Qué está, Michael? No, pará, boludo. Ya encerró esa causa, así que no volvamos. ¡Glauti! Solo, solo, solo. Solo, 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 solo. Solo, solo. ¡Alte! ¡Bien, digo! ¡Ale, juegue! ¡Alto! 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 ¡Bien, seis! ¡Ale, juegue! ¡Alto! ¡Ale, juegue! ¡Ale! ¡Ale! ¡Cixto! ¡Uo! ¡Ale! Es un golpe que capaz puede llegar a los 15 de esta carta, pero igual a los alumnos que viene a ver eso. Que juegue, ¿no? Que juegue, ¿no? Que juegue, ¿no? Que juegue, ¿no? Volvemos a jugar. Me vas a picar el partido, ¿eh? No se pica ni con cebolla. Está re tranquilo. No, ojalá que no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No te cambien de lado. 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 Fue cortado, juegue Profe, al revés Profe, al revés ¡Jale, Fato! ¡Jale, dale! ¡Fusto! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, que termina, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¡Bien, Lucas! ¡Bien, Lucas! ¡Bien, bien! ¡Bien, mira, mira! ¡Fue! ¡Bien, carajo, bien! ¡Fuego! 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 Gracias.